El equipo necesita ahora, estamos con estos días de lluvia, es a futuro, ¿sabes cómo vamos a levantar la cosecha con esta lluvia? Bueno, hay que tener campo, parece. ¿Cómo dice señora? Bueno, no, no se meta, no se meta, bueno, va a reventar, gordillo va a reventar, te digo que va a ser una, está bueno para que vayamos todo el equipo de la radio, hagamos una juntada, festejando los tres años de la radio. Me gusta la idea, dale. Yo ya sé los tolos. Claro, pero usted lo fue a ver al Estudios Dieter. Exactamente, excelente estuvo. No quemé los chistes, negro, lo único que te iba a pedir porque te meto un codazo, callate la boca, nieva, te digo la verdad. ¿Y te acuerdas cuando nos fuimos a ver a Pipi? Yo de verdad que me fui con el dolor de panza de tanto reírme. ¿No nos fuimos con tu hermano? Sí, fuimos hace ya varios años que estuvo ahí. Dos o tres años. Sí, dos o tres años. Fui capo, son solos, me acuerdo que se fueron solos, no nos llevaron. No, dos años porque estábamos en la radio ya. Estábamos acá en la radio. La cuestión es que el próximo viernes va a explotar... ¿Quién votó quién? No, 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 no. Va a explotar el Gianelli. Recién hablábamos con la gente de Impacto Musical que está con la venta de entradas. Un ritmo espectacular. Qué bien. Y qué mejor que nos cuente cómo va a ser el show. ¿Quién? El Oficial Gordín. El Oficial Gordín. Sí, escúchame una cosa. ¿Cómo estás en Tucumán o estás por Córdoba? No, estuve en Córdoba hasta ayer y hoy estoy ya en Tucumán. Estaba en Tucumán. ¿Cuándo se va a ir este invierno, negro? Allá en Tucumán siempre hay eso. Porque dice que Tucumán, dijo el trío San Javier, es la tierra de la eterna primavera. Es cierto. Mintió el tío San Javier. Hace un frío en estos momentos, te sale un mito por la boca. Imagínate cómo está, no sé cuánto hace, 10 grados. Pregunta. Acá tenemos 10 grados 6 de temperatura. No, claro, claro. Acá está haciendo 10, 9, 8. Cuando sale un mito de la boca, hace menos de 10. Fija. Ese fija, ese es perfecta. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está el Oficial? ¿Cómo está la situación? ¿Allá la tiene toda controlada el Oficial? Efectivamente, está todo absolutamente controlado, perfecto, correcto y exacto. Y estamos ahora aportándose en una sanguchería para carga de energía, con delicatessen completo con ají, para poder llegar el viernes 6 de octubre, ahí a Jesús María el Dianelli. Así que lo invitamos a todos los que vayan, que se van a pegar una clavada, que en su vida se van a pegar la clavada que se van a pegar cuando se vayan a ver a Gorilla. Oficial. ¿Cuál es el desayuno que recomienda el Oficial Gordillo ideal para estos días destemplados, fríos, grises? Es un sango de milanesa completo con ají, y lo podemos combinar por la zona que tienen ahí Colonia Carolla, lo podemos combinar con unos huevitos revueltos, frititos, frititos, con morroncitos, eso tranquilo, unos porotitos al escabeche, y una lentejita, así como para tener mucho fierro en la sangre, y listo, con eso yo creo que a media mañana aparece la guerra de Vietnam, los tiros que se van a escuchar. ¡Qué maestro, qué lindo! ¡Qué lindo que venga, oficial, porque aquí las cordobesas lo quieren mucho! ¿Cómo ve a las cordobesas? ¿Dicen que son una de las mujeres más lindas del país, o las tucumanas son más lindas? No, no, las cordobesas, las cordobesas son hermosas, de malas cordobesas son engañeras son, porque de ahí es mi amor eterno la Jessica Judy, de Jesús María, de ahí, la Jessica Judy me la presenta Cristian, ¿te acuerdas cuando me la presentan? ¿Y sí? Sí, que, Gordillo, mirá que es para un tachangó, yo no sabía inglés, porque él ya estaba en la radio, entonces él ya manejaba el idioma internacional entonces me la presenta la Jessica Judy yo no sabía que era un tachangó el tercer día yo estaba perdidamente enamorado y el cuarto ya me estaba engañando la Jessica Judy y ahí en Jesús María la gente buena es buena, no me decía que me andaba engañando la Jessica Judy, me tiraban indirecta me decían trastorista insolado ¿por qué trastorista insolado? te hacen arar de noche cabellera sensible ¿por qué cabellera sensible? te hace mierda la teñida a mí me largaban era complicado era complicado el amor hasta que me doy cuenta que me engañaba con un policía yo no era policía en ese momento yo estaba estudiando neurocirugía y vos sabés que cuando llego a la casa de la Jessica Judy le digo vos me andás engañando con un policía ¿sabés que me ha contestado? negativo, 340 no, no, no no, pero acá la Jessica Judy me dijeron que va a ir a verte al Janeli, me dijeron que va a verte ay, se me acelera el corazón cuando me des piezo, amigo no, pero de verdad y bueno, lo que pasa es que a veces vos terminás bien las relaciones con tus ex o se termina más o menos no, bien a mí no me molesta ya que me engañe digamos porque yo tengo el corazón noble ¿entendés? claro a mí me dicen zapato de vidriera ¿por qué? adentro está el otro pero no importa digamos hay algo muy bueno muy interesante que en su show ha incorporado el baile tiene muchísima no, perdón es tremendo pero coreografía perdón, oficial ¿usted baila? sí, bailo por supuesto bailo Ricky Martin y también bailo ahora en este nuevo espectáculo que vamos a presentar el 6 de octubre bailo como Paquita de Yusha ¿Paquita? no no demuestro que no es fácil ser Paquita de Yusha porque es un sueño de la niñez uno cuando era niño la veía la Yusha bajar de la nave espacial esa y se imaginaba yo quiero estar ahí con la Paquita entonces para estar ahí con la Paquita tenés que saber la coreo de Yusha entonces a su vez voy a pedir a dos personas que me gustaría que sea una de esas dos personas usted ¿quién? que estúban al escenario y se disfracen de Paquita como yo y haga el pasito de Yusha como yo me reago la segunda le reago no, yo no quería adelantar nada no, me lo pierdo pero esta parte es peligrosa así que vayan porque hay después hay otra cuestión no, no no voy a empezar la está contando o sea que lo tenés que hacer vos querés que yo que yo suba a bailar efectivamente muy bien los goces bailarinísticos que tiene usted bueno bueno oficial si usted me convoca además me está convocando la fuerza la autoridad si me convocan efectivamente le estoy metiendo presión usted puede declinar digamos de alguna manera pero le estoy metiendo un poquito de presión para que usted suba conmigo si usted no quiere no hay problema no lo vamos a dejar pero yo voy a decir quien quiere subir usted tiene que automáticamente como un resorte levantarse no, no, no a ver yo le voy a explicar oficial yo soy extrovertido en la radio pero cuando estoy en mis cuestiones privadas en mi vida soy muy tímido yo no sé si me voy a levantar yo a decir no, yo quiero yo lo voy a hacer aflojada con cariño bueno, bueno pero cuente conmigo cuente conmigo el viernes para el baile cuente conmigo anotalo avanzan anotalo que tiene asistente claro, claro el policía lo echó acá lo tengo a la derecha así que él lo está anotando en el papel del sándwich que estamos comiendo ahí está anotando bueno en el envoltorio en el envoltorio Miguel Miguel te queremos realmente nos encanta porque nos sacás una sonrisa si llegás temprano sé que Marcelito y te va a traer acá a la radio si llegás el viernes temprano no sé que no tenés vuelo pero si llegás antes del mediodía te haces una pasadita acá por el estudio así nos damos un abrazo personalmente sí, sí por supuesto yo creo que llegamos a Córdoba Capital a las 10 y media de la mañana perfecto volaremos para ahí volaremos a llegar antes del mediodía bien no sé que te vamos a tener acá extraordinario el próximo viernes Miguel un abrazo y va a ser un rotundo lleno y un éxito total ahí en el Yaneli te mando un cariño enorme querido bueno muchísimas gracias y decirle solamente que los otros días estuve ahí en Jesús María y llevé el patrullero llevo el patrullero y me dicen che en Jesús María andan robando como en Tucumán ah no entonces me voy a tomar precauciones dejo el patrullero y le pongo señores ladrones este auto no tiene estéreo cuando volví tenía un cartel que dice y ruedas tampoco en Tucumán Miguel un abrazo querido chau papá que anden muy bien chau hermano un aplauso señor que que chau